Que para chavales, como lo llevamos, estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox, estamos de nuevo chicos en Dragon Vlogs A patro, que bien, que bien me tratan chicos la recompensa diaria, vamos Que para chavales, como lo llevamos, estamos aquí chicos en Dragon Vlogs como he comentado Espera te voy a subirme ahí arriba y al cielo, al cielo con el, vamos Mi, 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 voy a topastilla Y estamos aquí chicos porque tenemos códigos que no hemos cajeado todavía en el canal Así que venga chavales, vamos el lío Para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí a menú Luego tenemos que ir aquí donde pone Reading Codes Y aquí donde se ponen los códigos de los juegos, vale Voy a empezar por los códigos más nuevos y luego de darle un repasito al resto de códigos para ver los que han caducado y los que no El primer código de todos chicos es este Arroba, db, en mayúscula, guión bajo, free reset ticket code 5 Codigazos chavales del que pone bueno Vamos a canjearlos chicos Toma, ya tenemos esta reset ticket y skill reset ticket Mira que bonito, mira que bonito, vamos Tiquecitos para nosotros El segundo código de nuevo chicos es este Arroba, db, guión bajo, free, exp, code 5 Vale, todo en mayúscula Este código también nos va a dar cositas Ahora mira, mira, mira 100.000 de experiencias chavales Toma ya, ok, ok Pedazo de code El tercer code nuevo chicos es este Arroba, db, guión bajo, free, reset tickets, code 3 Vale, con la db en mayúscula, bueno, la f, la t, la c, bueno, ahí lo tenéis chicos Pedazo de code, a ver que me da Tú ya has usado este código, ya has usado este código Pero no os preocupéis chicos que tenemos más códigos nuevos También tenemos este Arroba, db, guión bajo, free, exp, code 4 No me acordaba yo que había utilizado ya el anterior Vamos a ver chavales, vamos a encajarlo Codinophone, codinophone, codinophone Bueno chavales, codinophone A ver este Arroba, db, guión bajo, free, exp, code 3 Vale, si el code 4 estaba ya caducado este imagino que también, ¿no? Ah no, mira, este funciona También tenemos este chicos, arroba, db, guión bajo, free, reset, ticket, code 3 Codigazo del capo de bueno Vale, sigue funcionando También tenemos este, 500mplays, admiración Vale, que también nos va a dar recompensas Vale, sigue rulando El siguiente código chicos es este, free, reset, ticket Vale, con la f, la t y la r en mayúscula, vale, y termina en admiración Este sigue funcionando Y también podéis probar este chicos, 400mplays, admiración Vale, que este código ya se cajeó hace ya un montón de tiempo Pero debería seguir funcionando Y ya está chavales, estos son los códigos que hay actualmente activos de aquí en Black Free Tenemos un montón de códigos nuevos Oye, por cierto, si llegas a esta parte del vídeo Tienes que poner la palabra Tiquecitos, ¿vale? Si pones tiquecitos en un comentario Yo te daré corazocito, ¿vale? Y ya está chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Hasta luego Mira como, mira como, mira como vuelo Mira como vuelo a espalda Mira como vuelo a espalda Hadouken